Muchos de los llamados científicos son los que menos se percatan de que el cosmos es mucho más complejo de lo que a simple vista nos muestran. Y esto se debe a que tienen la mente demasiado tecnificada y creen que solo lo que ellos pueden comprobar con tecnología o cálculos es lo que realmente existe. También es cierto que muy a pesar de que nuestro cerebro es un instrumento excepcional, a fin de cuentas tiene limitaciones cuando lo comparamos con la vastedad y complejidad del cosmos. Y es por esto que los hombres infantilmente engañados en este aspecto por las religiones o los falsos dioses hemos llegado a pensar durante mucho tiempo que somos el centro del universo. Así nos lo han hecho creer y así lo hemos venido repitiendo por los siglos cuando aún la Biblia dice que todas las criaturas fueron hechas para el hombre. No siendo esto una más de las muchas falsedades para tranquilizar nuestras mentes. Pues no, no somos más que otro grupo entre los infinitos seres inteligentes, semi-inteligentes y o carentes de inteligencia que pueblan el inconmensurable universo. Sin embargo, somos infantiles cuando ignorantemente enjuiciamos las otras realidades del cosmos. Somos unos auténticos niños cuando no percibimos claramente con nuestros sentidos otras realidades y hablamos de nuestra realidad como si fuese la única realidad existente. Dividimos los seres en inteligentes y no inteligentes, juzgando por nuestras limitaciones mentales y hasta nos atrevemos a decir que algo no existe simplemente porque nos repugna una u otra idea, cerrándonos a nuestros engramas cerebrales. Y es que solo en relación con eso que llamamos inteligencia y cómo la definimos y aplicamos el término, mostramos nuestra infantilidad y superficialidad. Decimos, por ejemplo, que los animales no son inteligentes, sin embargo, debido a sus procesos cerebrales, muchos de ellos son capaces de hacer cosas que los hombres no somos capaces de hacer y observamos cuando somos conscientes como muchas colonias de animales logran unirse, organizar su trabajo y vivir mucho más armónica y civilizadamente que nosotros. Siendo honestos al respecto, la verdad es que nosotros los hombres quisiéramos, por ejemplo, poder lograr el orden y la armonía que las termitas tienen en sus colonias, pero no somos capaces de lograrlo y a lo más que llegamos es a organizarnos en eso que mal llamamos democracia, a través de partidos políticos, en donde la mayoría de ellos hacen su festín con el bienestar de millones de conciudadanos. Debemos ser más prudentes cuando entramos a enjuiciar el cosmos, aún de las cosas que nos rodean y podemos ver y de las cuales tenemos algunos datos. ¿Y qué diremos de aquellas en las que somos totalmente ignorantes? Es por esto que los hombres, cuando dejamos de ver, de oír y de palpar, entramos en ese mundo de sombras del que nos habla Platón en sus diálogos. ¿Acaso no somos conscientes de que nuestra inteligencia abstracta tiene que corregir en infinitas ocasiones a nuestras sensaciones cuando en práctica nos seguimos comportando como si éstas fuesen verdaderas? Lo cierto es que las grandes realidades del universo y las leyes que las rigen escapan en gran manera a la comprensión de nuestro cerebro, por más que a veces algunas de estas realidades las tengamos constantemente a la vista, y hasta que sepamos utilizarlas en nuestras vidas diarias. Pero muchas veces desconocemos casi completamente su esencia. Esto lo podemos observar en la luz y la gravedad, dos realidades omnipresentes en nuestras vidas, que al mismo tiempo y en cierta manera siguen siendo dos misterios que la ciencia apenas está comenzando a desentrañar. Es por esto que podríamos decir que si bien no es cierto que todas las criaturas han sido hechas para el hombre, es aún menos cierto que nosotros seamos el centro del universo. Las matemáticas, por ejemplo, con un simple cálculo elemental está en contra de esto. Entonces el universo es una infinita escalera que asciende desde seres menos perfectos a seres más perfectos, y el hombre habitante de este planeta no es más que uno de los innumerables peldaños de esa escalera. Asimismo, las miles de especies de plantas y de animales no son más que otros peldaños de esa misma escalera. Una inmensa escalera cuya base es eso que despectivamente, cuando nos creemos muy espirituales, llamamos materia, y cuya cima es eso que aún no comprendemos bien, pero llamamos el reino del espíritu. Y aún más sin llegar a comprender esto, todavía tenemos encima de ese reino del espíritu a Dios, que sin ser entendido por muchos, lo hemos definido ignorantemente, lo hemos humanizado, limitado y diseccionado, razón por la cual hemos sido engañados por el error de las religiones y los falsos dioses. Hay muchas escaleras en el cosmos con diferentes peldaños, y como acabamos de decir, no somos más que uno de los infinitos peldaños de esa escalera, y de ninguna manera somos el peldaño más alto ni el centro del universo. Por esto, no hablamos de una escalera, sino de muchas escaleras, para que nuestra mente se expanda y no nos sigamos haciendo falsas ideas. Somos un peldaño de una de esas escaleras, y los llamados dioses en nuestra ignorancia son un peldaño, quien sabe si superior o inferior a nosotros, y que lo más probable es que pertenezcan a otra escalera diferente. Lo que queremos decir es que por mucho que evolucionemos, nunca llegaremos a ser de la misma especie de esos seres que llamamos dioses. Podríamos llegar a ser super evolucionados, espiritualizados, posiblemente superiores en cualidades y en sabiduría a la de ellos, pero no precisamente seres como ellos lo son en esta actualidad. Haciendo una comparación más inteligible, es como un cabo de la Guardia Civil, que por mucho que ascienda, nunca llegará a ser general del Ejército del Aire, porque son dos cuerpos diferentes, aunque en los dos haya escalafones, y aunque los dos pertenezcan a las Fuerzas Armadas del Estado. Decimos esto por deducción lógica, ante hechos que no podemos negar, hechos que por otra parte son desconocidos por la mayoría de los humanos debido a sus prejuicios y a la tenacidad con que han sido ocultados por la religión y por la ciencia. Y hablamos así porque así han hablado también muchos grandes pensadores de la antigüedad y contemporáneos, cuyas voces en su mayor parte han sido silenciadas o ridiculizadas por los intereses creados de los poderes constituidos. En cuanto a los otros peldaños que componen la escalera en la que está colocado el hombre, si reflexionamos un poco sobre la naturaleza y sus diversos reinos como el mineral, el vegetal, el animal, el humano, el orgánico, el inorgánico, etc., veremos que entre ellos hay una gradación nada abrupta, de modo que nos encontramos con muchas criaturas que dan la impresión de pertenecer a dos reinos o de ser una especie de puente entre ellos. Tal sucede, por ejemplo, con los aminoácidos, ciertos hongos, los corales, las proteínas. Y basta con que analicemos la composición física del cuerpo humano que no es sino un compendio de todo lo que compone la naturaleza, desde los elementos simples que estudian la física y la química hasta las profundidades psicológicas que investiga la psicología o las alturas místicas que nos hablan las religiones. ¿Cuál podría ser el próximo peldaño para nosotros en nuestra vida en este planeta? Tal vez tengamos muchas teorías, pero nadie puede asegurar que la suya es la cierta. Sea lo que sea, casi toda la humanidad está segura de que a la hora de la muerte lo único que se interrumpe es la vida protoplásmica, pero la esencia de nuestro ser, nuestro espíritu inteligente, pasa a otro nivel de existencia o a otra dimensión en la que seguiremos viviendo de una manera más consciente.